Y le podemos hacer preguntas a la recurso durante o al final de la presentación con ustedes. ¿No es cierto, doctora? Bienvenido. Gracias. Yo la ayudo a usted. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Les agradezco el tiempo de estar aquí. Yo sé que es un reto fuerte después del almuerzo, viernes, cuando ya estamos terminando. Pero les voy a presentar en la tarde de hoy, y como mencionó nuestro host, la identificación de factores académicos en la retención de los estudiantes de enfermería. Este fue mi tema de investigación a nivel de tesis doctoral. Y quiero traerles el propósito, ¿verdad? El propósito de la investigación como tal fue poder identificar los factores académicos. Porque existen otros factores que voy a mencionar más adelante, pero la tesis está enfocada en la investigación en lo que son factores académicos. Que influencian en la disminución de la retención de los estudiantes de programas de enfermería a distancia. En este caso, se utilizó el programa de bachillerato en enfermería de RAID to BSN. Pero bueno, fue la muestra que se utilizó, porque es un programa que es completamente en línea. Y entonces, de esa forma, pudimos validar una información de estudiantes que estuvieran completamente matriculados en un programa en línea. Adicional a que los porcientos de retención son los que realmente nos traían a la atención para poder hacer este estudio. La agenda, vamos a hablar de estos aspectos de retención estudiantil, lo que es la deserción a nivel de la educación superior. Factores académicos, facultad, asesoría académica, el diseño instruccional, la interacción y evaluación, la calidad. Y las estrategias de retención que se utilizan a nivel general y las que se pudieron desarrollar a través de la investigación. Como introducción, obviamente, el uso de la tecnología para impartir o promover la enseñanza en el área de enfermería ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. ¿Qué sucede? Haber este aumento significativo en lo que es los programas a distancia. Las universidades tuvieron que posicionarse en esta área y no les quedó más remedio, ¿verdad? Que entonces buscar alternativas de programas para realizar de enfermería a nivel de esta modalidad. La demanda en los sistemas de salud, como los cambios en los perfiles de los estudiantes, también cambiaron la manera de poder impartir la enseñanza. De esta manera, los autores plantean que a pesar de que la educación a distancia no es un concepto nuevo, porque viene desde muchísimo tiempo, su popularidad ha aumentado rápidamente debido a los avances tecnológicos y su modo flexible y conveniente. Este es el edad de crecimiento de los programas de enfermería a distancia, a cuesta en alerta a los directivos de las universidades, cuyo interés es buscar el modo de identificar y comprender los factores que inciden en las tasas de retención de los estudiantes en esta modalidad. Ya que hoy día, uno de los problemas, y lo han mencionado otros exponentes durante el día de hoy, me imagino que ayer también, más serio que enfrentan las universidades, es que los estudiantes abandonan la universidad antes de terminarla. Retención, la retención en la presentación que estuve anteriormente, ¿verdad?, se le preguntó a la gente qué era retención para ellos y la institución, pues se refiere a la capacidad que tiene una institución de retener, persistir, de mantener a los estudiantes de un año a otro. Es un problema complejo que se ha mencionado en varios de los conferenciantes durante la actividad, que involucra una gran cantidad de factores, ya sean académicos, sean factores sociales, económicos, hay factores de conducta, entre otros factores, porque es un área, ¿verdad?, que es multifactorial, el área de la retención. Nosotros nos vamos a enfocar en la tarde de hoy en el caso de lo que son los factores académicos. Retención estudiantil, en este caso, que es lo que va dirigida a la tesis, es el porciento de estudiantes que luego de que se matriculó, y este estudiante ya está matriculado en un programa académico a distancia, se mantiene y persiste en sus cursos de manera continua y satisfactoria. Así que este estudiante, una vez matriculado, persiste en ese programa hasta verlo ideal, que él lleva a la graduación. Y nos destaca que a pesar del enorme crecimiento de la educación a distancia, la retención siempre, ¿verdad?, en este momento, siempre ha sido el talón de Aquiles de las instituciones. Y más aún, lo vamos a ver, ¿verdad?, por lo de la agencia. Sus investigaciones recientes, los estudiantes a distancia, tienen una tasa significativamente más alta de decepción que los estudiantes tradicionales, y la diferencia es sumamente alta, que podemos ver, que en este caso, uno de los autores menciona que las tasas de abandono de los programas de aprendizaje a distancia son generalmente de un 10 a un 20% más alto que los programas tradicionales. Entonces, bien importante que lo tengamos en consideración. Brown, citado por Patterson en el 2009, nos menciona que el 50% de los estudiantes a distancia, eso es la mitad, ¿verdad?, abandonaron la universidad sin graduarse, un número sumamente alarmante, siendo un 12% más alta la disminución del índice de graduación que los estudiantes a nivel tradicional. Además, el 27% de ellos abandonaron la universidad en el primer año, que para los que conocemos, ¿verdad?, del área de retención, sabemos que ese es el año pico de todos nuestros estudiantes, duplicando el porciento de los estudiantes a nivel tradicional. Así que las pérdidas son mayores, ¿verdad?, a nivel de ese tiempo, en el caso de los estudiantes. Bienvenido. Puerto Rico, esta es la única información que tengo, Puerto Rico no tiene mucha data en el caso de lo que es la educación a distancia, los porcientes de detención, pero en el Consejo de Educación Superior se pudo conseguir esta información para otoño del 2012. Sí, Crescita. No, 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 para otoño del 2012 el 16% de los estudiantes universitarios estaban matriculados en al menos un curso a distancia, es poquito para la gama de universidades y de escuelas que tenemos en Puerto Rico, de ellos solamente un 2% tenía toda su matrícula a distancia, así que esta data yo me imagino que debe estar un poco más actualizada, porque para el 2012 ya ahora mismo hay muchísimos programas en Puerto Rico que están completamente en línea, pero entonces uno tiene mayor información, así que esa es la única data. ¿Qué más nos mencionan ellos en la literatura de la retención? Pues nos indican que existen una serie de lesiones ya aprendidas de los años que se ha estudiado la educación a distancia que son sumamente importantes y que atañen a este tipo de modalidad. Número uno y la más importante, no todos los estudiantes están capacitados para tomar cursos en línea, eso es sumamente importante y son uno de los factores que nosotros también vamos a estar verificando. La comunicación de la institución con el estudiante, sumamente importante la comunicación, los materiales que requieren los estudiantes, que en este caso él es la tecnología, porque no todo el mundo tiene dominio de la tecnología. El reto de la retención, que es un reto grandísimo, ya que este estudiante no lo tienes físicamente, ¿verdad? para poder darle, como dicen, ese coaching mayor, el apoyo que se le da constante a estos estudiantes, la selectividad del estudiante al utilizar la plataforma y las experiencias del campo, que es la interacción, son una de las cosas que nos mencionan, que tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? En el caso de la decepción, a nivel de educación a distancia, nos dice que desde el punto de vista institucional, todos los estudiantes que abandonan su educación superior pueden ser clasificados como deceptores, ¿ok? Pero cada estudiante que abandona la institución crea un lugar vacante que pudo ser ocupado por otro estudiante que permaneciera en sus estudios, por lo cual la pérdida de los estudiantes causa serios problemas financieros, ¿ok? A las instituciones, al producir inestabilidad en sus ingresos, independientemente de la institución sea como sin fines de lucro, ¿verdad? Esto repercute en una cantidad de dinero que afecta a las instituciones. ¿Cuáles son los factores académicos que inciden en la retención de los estudiantes de enfermería en específico? El libro de la autora Jeffrey, Nursing Student Retention, es un excelente libro, ¿verdad? Que nos habla y nos indica que la retención en programas de enfermería se ha examinado y se ha discutido, pero ha sido muy limitada en el área de lo que es educación a distancia. Se ha estudiado mucho, ¿verdad? Lo que es la educación tradicional, pero en el área de educación a distancia, de hecho, cuando hice, tuve la oportunidad de hacer la investigación, se me hizo bastante difícil conseguir información. ¿Por qué? Porque es bien importante, ¿verdad?, que tomemos en consideración que enfermería, por su naturaleza, pues no es un programa que es completamente en línea. Así que siempre tiene algún tipo de componente que tiene que hacer el presencial. Aquí no nos menciona, menciona que las destrezas de estudio. Las destrezas de estudio de los estudiantes de enfermería, pues no son comunes, ¿verdad?, porque son destrezas que él tiene que aplicar, que ponen una inyección, que da un medicamento, todo eso lo tiene que ver y lo tiene que hacer. Las horas de estudio, la cantidad de horas de estudio también es mayor. Las de clase, la asistencia a los cursos y su participación son importantes en los factores que tenemos que tomar en consideración que pueden hacer que el estudiante abandone. Entre estos, varios muy importantes para los estudiantes, servicios de biblioteca y lo que es la asesoría académica. Son factores académicos que afectan a los estudiantes en los programas de enfermería que a su vez determinan la decisión de este estudiante de abandonar el programa o persistir en el mismo. Así que son unos factores muy importantes. De igual forma, estos autores confirman también en sus estudios de factores académicos que influyeron significativamente las decisiones de los estudiantes en darse de baja de una universidad. ¿Qué fue lo que hizo esto más evidente? Los servicios de apoyo académico. Así que esta es una de las áreas bien sensitivas también para los estudiantes que tenemos que tomar en consideración y que se tomaron en consideración a la hora de poder trabajar en cuestionario de esta investigación. La facultad. Área muy importante. El apoyo de la facultad ha sido identificado en la literatura como una estrategia importante para aumentar la persistencia de los estudiantes de enfermería tanto para los que toman cursos de manera tradicional como para aquellos que están matriculados en un programa de educación a distancia. Así que la facultad es nuestra área fuerte para poder también tomar en consideración. Ambos de estos autores realizaron un estudio que es uno de los estudios yo creo que más grandes que se han trabajado de 729 estudiantes subgraduados también lo hicieron en el programa que se conoce a REL to PSI que fue el que yo mencioné que utilicé para poder estudiar porque es un programa que es un bridge, un puente que ayuda a que estos estudiantes que ya tienen una licencia de grado asociado pasen a culminar su bachillerato y generalmente no se requiere tanta presencia física en el caso de ellos o no, o ninguna. Así que ellos utilizaron esta cantidad de estudiantes para determinar las actitudes de los profesores y su comportamiento si tenían algún tipo de relación con la retención de estos estudiantes. Y obviamente los comportamientos negativos de los profesores que los estudiantes identificaron en este caso como más significativos fueron el que el profesor no contestara los correos electrónicos a tiempo. Así que a nivel académico esto es otro factor académico que tenemos que tomar en consideración en este caso no devuelven las llamadas a los correos de voz. Esto es una universidad en Estados Unidos en Puerto Rico por lo menos la mayoría de las universidades que yo he conocido no le dan tanta accesibilidad al teléfono del profesor por eso en este caso ellos lo vieron como algo más significativo pero sí en el área de los correos electrónicos. Estos autores nuevamente confirman lo que se expuso anteriormente en cuanto a la importancia de la comunicación entre estudiante y profesor que es un área muy importante. Ambos autores estudiaron los efectos de la comunicación de los estudiantes de enfermería que tomaban cursos en línea y encontraron el buen uso y manejo de las estrategias de comunicación utilizadas por los profesores en los cursos a distancia este tipo de comunicación ayudó a qué? A mejorar la satisfacción significativamente de los estudiantes así que esa relación estudiante-profesor es sumamente importante dentro de los factores académicos que tenemos que tomar en consideración a la hora de ofrecer cursos a distancia. Estos autores nuevamente encontraron que entre los estudiantes que persisten estos estudiantes que permanecen el rol del apoyo del profesor fue crucial. En la creación de un ambiente de aprendizaje sano de igual manera Müller también identificó el apoyo de los profesores como un factor facilitador para la persistencia y crítica para el éxito académico de cada uno de estos estudiantes. Ok, en el caso de esta ahora vamos a hablar de lo que es la asesoría académica como otro factor importante en la identificación de áreas de detención en este estudio los estudiantes de enfermería determinaron que los asesores académicos eficaces desempeñan un papel importante en el desarrollo de los estudiantes. En el caso de Puerto Rico no es muy común el uso de los asesores académicos. En Puerto Rico se utiliza mucho la facultad, se utilizan algunos consejeros, ¿verdad? entre otras áreas de la institución que yo provengo hay un área completa de lo que es asesoría académica. Yo empecé con ellos cuando éramos como unos 6 empleados, ya estaba sobre los 200, pero bien importante que eso fue una de las áreas que más los estudiantes necesitaban. Y el estudiante necesitaba a alguien que lo dirigiera, que supiera del programa, que lo fuera, ¿verdad? llevando poco a poco, que lo llamara semanalmente y eso lo vamos a ver. Nos dice que más aún un buen asesoramiento también está ligado al éxito académico de estos estudiantes y puede influenciar obviamente nuestra asesoría en una decisión y en las actitudes de ese estudiante de permanecer o abandonar la institución. ¿Ok? Harrison también menciona que estar bien nutrido de la información, del programa fomenta la educación, provee, ¿verdad? Lo que son poseer virtudes morales y buenas destrezas de comunicación fueron las características que los estudiantes identificaron en un asesor académico efectivo. Así que en el caso de la institución que yo provee, nosotros lo que hicimos fue que esas personas se colocaron por el programa y en el caso mío que es enfermería, pues esas personas que asesoran a esos estudiantes todo el tiempo se reunían conmigo y yo les decía este es el currículo, cómo se trabaja todos los procesos y estábamos y esos estudiantes estaban atados los estudiantes de enfermería a ese tipo de asesor académico y nos ha ayudado mucho también a favorecer la retención de los estudiantes. Pero es bien importante que también la literatura nos afirma que numerosos trabajos académicos han demostrado que la asesoría académica es la clave para mejorar la retención de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico. Eso es muy importante. De hecho, la presentación que tuve la oportunidad de estar a las once y media, ellas trajeron un tipo de programa de asesoría que utilizan con sus estudiantes en esa institución. Diseño instruccional es una de las áreas muy importantes también que se tomó en consideración para el estudio es la educación a distancia y los avances obviamente han ido acelerando y haciendo que cambie el diseño instruccional para poder satisfacer las necesidades de cada uno de los estudiantes. Porque no todos los estudiantes tienen la misma destreza, la forma de aprender, todo eso. Así que ha sido un riesgo bastante grande que nosotros tengamos que movernos ese tipo de diseño. Menciona que los estudiantes prefieren en sus cursos en línea una estructura eso es lo que le gusta a ellos. Lo que ellos mencionan es que les gusta que el curso sea una estructura organizada que tenga una introducción por parte del facilitador y expectativas claras del curso. Ellos quieren ver eso en su primer día de clase ellos quieren ver que todos sus botones que todos sean iguales no que en ciencias sociales el botón de la biblioteca está a la derecha y el otro está a la izquierda sino que sea uniforme para ellos que estén claras las expectativas totales a nivel del curso y sobre todo ver ese mensaje de ese facilitador de esa persona que a veces yo ofrezco cursos en línea y le digo a los estudiantes eh, estoy aquí yo no soy una computadora soy un profesor así que es bien importante esa parte. Así que por ende el integrar que también lo mencionaron en la mañana de hoy una variedad de recursos tecnológicos en un curso en línea contribuirá a proveer alternativas para las diferencias individuales de los estudiantes y estimular el aprovechamiento académico de los mismos. La interacción en el caso de la interacción entre estudiantes que estudian en lugares físicamente separados es muy importante ¿verdad? crear este tipo de comunidades de aprendizaje y para desarrollar en ellos el sentido de grupo que es bien importante que les aceptan el sentido de grupo y la pertenencia al mismo como tal los cursos en línea de calidad deben incluir contenido curricular claramente definido eficaz y fácil de utilizar por parte de los estudiantes para que ellos puedan interactuar así que es otro de los factores que tenemos que tomar en consideración para el área de retención ambos autores mencionan que la interacción dentro de los cursos a distancia debe incluir actividades que involucren a los estudiantes y les permitan la reflexión así que esto es muy importante clasificar la interacción estos autores como estudiante 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 instructor estudiante contenido y el estudiante retroalimentación otros autores tienen tres categorías dependiendo del tipo de autores sin embargo la cantidad esta es la parte más importante la cantidad de interacción en un entorno de aprendizaje a distancia es un determinante importante para la retención de los estudiantes así que tampoco es que todas las semanas tienen que hacer un foro tienen que hacer los foros tienen que hacer un journal porque también la cantidad el exceso de interacción en el caso de ellos a ellos también no les gusta mucho algunos de ellos también puede traer algún tipo de dificultad para la retención de estos estudiantes hay que tomar eso en consideración el autor en su libro menciona que la interacción es un elemento clave para el aprovechamiento académico de los estudiantes en línea por tanto el maestro virtual debe identificar estrategias de aprendizaje dirigidas a que a lograr que los estudiantes interaccionen no todos interaccionan muchos no les gustan los foros muchos no les gustan los foros los journals escriben lo mismo les escriben a dar compañeros en el foro porque le tienen que dar retroalimentación a los otros ay me gustó tu exposición y el otro le contesta gracias y ya y con eso se creen que han hecho una interacción a través del foro así que tienen que incluir interacción entre ellos con el maestro o el facilitador que eso pasa mucho también y eso en el caso donde yo trabajaba pues eso surgió mucho al principio y era que el estudiante escribían pero el profesor no lo costaba y entonces ellos se ponían ansiosos empezaron a llamar y para eso se crearon ciertas políticas adentro de la facultad y aquí poco a poco dándole training todo el tiempo y no solamente el estudiante tiene que estar comunicándose con el facilitador sino que tiene que ser del contenido del curso no le vamos a dar un foro que no tenga que ver con lo que estamos discutiendo y sobre todo mantener una infraestructura tecnológica dentro del curso como tal este es un área muy importante que se tomó en consideración también dentro de los ítems de investigación y es la evaluación aumento de la popularidad en este tipo de modalidad aplicado a los factores determinantes relacionados con la eficacia del aprendizaje de los estudios en línea sin embargo Bunger en el 2005 que incluso son